¡Suscríbete! 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 Así también Perfecto, creo que sí está muy chido Y vamos a darle en crear, ¿ok? Vamos a ponerle Curco Curco loco, vamos a ponerle Curco loco No, vamos a ponerle el curco Nada más, sí, perdón No mames, qué pedido, ¿qué pasó? Bueno, después de este pequeño problemita ya vine A normal, así Todo chido, vamos a ponerle aquí crear mundo Y aquí tenemos, como pueden ver Mundos, como pueden ver Vamos a crear un nuevo mundo, ¿ok? Vamos a darle a crear mundo, mundo expandido Y vamos a ponerle la serie La serie Número Dos, ¿ok? El espacio número dos Y ahí sería perfecto, bien Está añadiendo rocas a la tierra Bien, en lo que añade Todo este desmadre A ver, vamos a ver aquí Muy raro Que le está pasando Ya Bien Quería hablar sobre Qué pecs con Minecraft Porque está decayendo mucho Y pues, bueno Les voy a explicar, ¿ok? Lo que pasa es que, por ejemplo Desde que Los desarrolladores sacaron la versión 1.2 No me acuerdo qué build Fue la 4 o la 5 No me acuerdo bien La 3 La 4 Fue entre la 3, 4 y 5 Lo que pasa Es que Pues Los desarrolladores Como por la Yo creo que fue la Build 3 4, algo así Decidieron ponerle Un código de licencia Al juego Y esto ocasionó Bastante, bastante Polémica Como no En serio Como no tienen Idea ¿Y por qué? Porque Técnicamente se ha convertido Como en Minecraft de PC Que necesitaba hacer premium Para poder jugar Y que tanta mamada Y que tanta mamada Y que tanta mamada En lo que antes era Minecraft Era gratis ¿Por qué? Porque antes Antes las personas Descargaban las APKs Y Bien, aquí estamos ya Perfecto Aquí está Colin Fue un nombre Pero bueno Bueno, perdón Si hay un Colin por ahí Perdónenme Pero pues no me agradece el nombre Bien Estoy aquí para aconsejarte Sobre lo que sabes Sobre Ah, qué pedo Ya no sé leer Estoy aquí para aconsejarte Sobre lo que debes ir haciendo Te aconsejo Que hables conmigo Cuando estés trascado ¿Ok? Colin Hola amigo Hola 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 Bien Vamos a cobrar un poco de madera Y les sigo explicando Minecraft PX Está cayendo mucho Porque les decía Que pues Los ha reposido En el código de licencia En el juego Y pues Eso ocasionó Bastantes problemas A la hora De Que comprar el juego Porque como muchos Saben también subió el juego En los últimos Meses Subió bastante Por ejemplo Yo compré el Minecraft Windows 10 Edition En 120 pesos Me aparece Y ahorita está Creo que en 500 No me acuerdo Como en pesos mexicanos Yo digo pesos mexicanos Porque soy de México Obviamente Y pues si No fue este desmadre Fue un poco extraño Y pues si A ver Árbol Talate 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 Espero que escuche bien El audio Me cagan los slimes Me cagan Me cagan Me cagan En serio A ver Este Si no sé jugar muy bien No se preocupen Porque si No sé jugar nada En si Este juego es nuevo Para mi Solamente me chute Los videos del curco Y pues ya Está ahí Pero bueno Se sigue diciendo Chiste que Por ejemplo Estas redes Pensaban que Minecraft Pocket Edition Iba a decir Ah como ya no tengo La licencia Y no puedo jugar Voy a comprarlo Para que pueda jugar Pero no Lo que fue el problema Es que Este Pues nadie ya Compró nada Porque Pues Ya O sea No sé Como que le aburrió La gente el juego Y también Para que pagar algo Para que ya estaba aburrido No sé Como que ya decían No pagar No sé No sé Les aburrió O algo Pero este Ya no quisieron comprarlo Para jugar con él Y eso hizo que decayera Muchos Este Las cosas Pero no solo La venta del juego Sino que también Decayó bastante 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 Lo que viene siendo El Este Pues Las vistas de youtubers Como Bluffens MonsterDroid Kekos Games Por ejemplo Hagamos un ejemplo Yo soy La El público de Kekos Games O un público De Kekos Games Y por ejemplo Kekos Games Un video de Cómo hacer un cofre Secreto Cómo hacer algo secreto No sé Y supongamos que Yo soy uno Que fui afectado Por lo de las APKs Está bien O sea No digo que esté mal Pero este O sea Si cayó bastantes cosas Este Gracias a la piratería ¿No? Pero les digo Hagamos de cuenta Que yo soy Un suscriptor De Kekos Games Que de hecho sí Y supongamos Que Pues No sé Ya legalizaron O quitaron Minecraft Pocket Edition Vamos a poner la madera Por acá No se puede poner la madera ¿Qué pedo? A ver Ah Le sigue diciendo Este Entonces Minecraft Piff Decayó mucho Gracias a eso No fue por ¿Qué pedo? A ver Yo le voy a quitar la tierra Por aquí A ver Quítate tierra Quítate tierra No sé por qué Este juego Siempre que me Que me Que no sé Siempre que lo juego Me suena como El de Las calaveras Al en de Su tumba Cachombala Cachombala Ok A ver No puedo confiar De aquí De radio Más Por acá Chinga La cagué No La cagué Bien 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 Perfecto Bueno Ahí está mi casa A ver Vamos a poner La madera Por aquí Perfecto Bien Vamos a poner La madera Por aquí Ok Vamos a ¿Saben qué vamos a hacer? Tengo ganas de poner Un banco de trabajo Una plataforma de madera Para que si llueve No nos mojemos Vamos a poner Esta madera Por aquí No La verdad Es para subir esto Bien Mira un slime Me cagan los slimes En serio Me cagan los slimes En serio ¿Cómo tienen la idea? A ver Rompete madera Perfecto Vamos a poner Nuestro banquito Ah Les decía Hagan de cuenta Que yo soy un Suscriptor de Kekos Games Y sube un video De que cosa De un cofre No sé a lo mejor Y Eh Ahora de verlo Yo ya no tengo Minecraft PIF Afectado por esa gente Que Pues Voy a ver Ok Ahí vamos a ponerlo Fue digamos Que fue afectado Por Les APKs ¿Cuánto tiempo Llevo grabando? No No sé cuánto tiempo Llevo grabando Fuck Bueno ya Eh Digamos que yo fui Meno afectado Por Este Las APKs De Minecraft Pocket Edition Y supongamos Que Perdón ¿Dónde está la pared? Aquí está Hay que perder No va a cansar Con cuatro nada más Vamos a poner unas Cuarenta y cuatro Ok Cuarenta y cuatro No queda bien Vamos a poner Todo esto por aquí Ah Y digamos que fue afectado Por Las industrias De Mojang Este Y pues si no Y digamos que No mames La cagué La cagué La cagué La regué La regué Y este No Así que estoy hablando Supongamos que Yo fui afectado Y Es que no sé Es que No puedo hablar Y colocar bloques Al mismo tiempo Perdóname En serio A ver Vamos a colocar bloques Por aquí Ah Ya veo Se me está Atrapando En serio El juego Ok Voy a colocarlo Por aquí También Perfecto Bien Ahí estaría Nuestra casita Toda extraña A lo mejor quitamos También esto Ok Vamos a colocar Lo que viene Siendo Madera A ver Madera Lo colo por aquí Bien 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 Tapizamos todo Y colocamos Madera por aquí Perfecto Ahí estaría ya Nuestra casita Bien 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 Iluminada Y todo Pero vamos a poner Una puerta Porque no tenemos Puerta Fuck 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 Creo que rompí Mi mesa de trabajo Pero pues ya Ni modo Ya Ni pex Ah pues ya tenía Dos La recogí Entonces Entonces Pueden Coger las cosas Acá Bien Ya veo que aclaró Eso Vamos a Hacer una puerta Porque me bloque la puerta Ahorita Para que no vengan Los monstruos No nos ataquen Ahorita Ponemos la Puerta Por aquí Y perfecto Vamos a colocar También antorchas 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 No manches No 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 Necesito matar A los Estos madres No es que No voy a encontrar En serio Fuck La acabé mucho Bueno Carna Ok Supongamos Creo que Con tan solo Poner La Ay no sé Vamos a ponernos Aquí por la silla Perfecto Coloquemos La silla Por aquí Y no Necesito la antorcha A huevo A huevo Bueno les decía Entonces supongamos Que ya soy Este Afectado por Las industrias En Minecraft Pocket Edition Eh Y bueno Entonces como Ya no tengo Minecraft Pocket Edition En Kekos Games Ya no me interesa O sea lo digo Para que Quiero aprender Si ya no puedo Jugar Minecraft Pocket Edition Me aburre Y Baja Una view Una view De una vista De Kekos Games Pero el problema Es que no fue Solo una view Si no fue Más o menos Como el 40% Porque más o menos El 40% Tenía Las APKs El 100% Tenía la aplicación Instalada De tienda A lo mejor Y el 40% La tenía Totalmente 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 Descargado Con APKs Entonces fue Todos como No mames La cagamos Y A los 5 días A los 3 días Puso este No me acuerdo Quien puso este wey No me acuerdo Quien lo puso A ver Vamos a conseguir Vamos a conseguir Un slime Porque no encuentro El slime Fuck you A ver Slimes Slimes Donde están slimes Slimesitos A ver Que mierda es esta Ya me dio miedo Wey Como brinca A ver Ya estoy Bien pendejo A ver Ah les decía Entonces este Pues si Lamentablemente No fueron Solamente una view Sino fueron Bastantes En serio Mira que hay Estréfugas Para que estréfugas No se Para que sea Desaparece Al amanecer Como que Desaparece Al amanecer No quiero De esa madre Ok Vamos a ver Que pedo Que nos encontramos Por aquí No Ya me dio miedo Ya me dio miedo Ahí es un zombi Por allá Wey No puedo salir No puedo salir No puedo salir Perfecto Ya Perdóname Si me paniqueo Pero es la primera vez Que juego O la primera vez Que juego Este juego Va a ganar La rentancia Pero les decía Entonces supongamos Que un Alguien Pues así ¿No? Ya No fue No solo fue una view Fue más del 30% 40% Digamos ¿Qué es eso? Otréfugas Vamos a recolectar Un poquito De estaño Fuck you No Vino un wey Que es Es mi guardia ¿No? No 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 Quítate 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 Ah Me persigue un zombi Quién sabe qué sea A ver A ver A ver Brinca 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 Bien 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 Y pues Te decían Más que nada Era eso Este Fue el problema De Minecraft Pocket Edition Los de CR Pensaban que lo iban a comprar Pero no No lo compraron Y entonces Eso quiso bajar A bastantes views También es lo que Me está afectando Mucho a mí Por ejemplo Minecraft Pocket Edition Y por eso quise subir Terraria Así de simple Ese fue el tema de hoy Espero que les haya gustado En serio Y pues nada más Bueno Ese fue el primer capítulo De Terraria Sé que no fue mucho Nada fue como una Introducción A la serie en total Si quieren que sigamos Con la serie Seguimos totalmente Díganme que otros juegos Quieren que juegue en Android También puedo jugar Otros juegos en Android En serio Y pues nada más Lo malo es que Tuve que dejar El capítulo hasta acá Porque tengo que esperar Hasta que amanezca en el juego Entonces Este Para poner antorchas Que salgan los nuevos Este De nuevo los Los monstruos de gel O No ¿Qué son? Los slimes Los slimes Para hacer antorchas Lamentablemente Entonces pues Hasta el amanecer Creo que salen ¿No? Porque ahora no me voy a desgar A que me maten Y me quiten todas mis cosas Que ya conseguí Fuck Ah no Pues de hecho Creo Que aquí no te quiten Las cosas Si no Me parece Vamos a ver Que nos maten Si no Pues que nos maten También me sirve Mátame 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 Ya Bien Perfecto ¿Me dio gel? No, no me dio gel Puta madre A ver ¿Qué podemos poner? A ver No se para que era la Madre Perfecto 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 A ver Gel No, no, no Eso no es gel Eso no es gel Eso no es slime ¿Verdad? ¿O qué será? No me sa Ven Aquí hay un slime A ver Vamos a poner Slime por aquí Vamos slime Ven Ven slime Vamos slime Ven 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 Vamos slime Ven 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 Perfecto 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 Bien Genial Tenemos gel Ahora sí vamos a poder Hacer nuestra casita bien Perfecto Vamos a poner Hacer nuestra casita bien Y creo que ya con eso Me Debería dejar Hacer mi Casa ¿No? A ver Acá Esta Por aquí Y esta por aquí Creo que ya es mi casa Exactamente Ya es mi casa Perfecto Pero no Ahora es la casa De este tipo Puta madre ¿Por qué te dañas De las cosas negro? Ahí ya Este Y pues bueno Se fue el cambio de Terraria Construyendo mi casita Yeah Si quieren que siga más Terraria A lo mejor Otro juego de Android Como les digo Porque Minecraft PC Está cayendo mucho Si voy a seguir subiendo Va el Pocket Y lo va a salir también Pero Se va a arrasar un poco más Toda la madre Porque Ahora Minecraft PC Está cayendo mucho Esperemos a que se quite Todo este problema Si es que se quita Si no no Pues sí El canal va a seguir como antes Pero vamos a agregar nuevos juegos Como por ejemplo Terraria Así que Nada más Vamos a matar Este slime rápido Para que tengamos Más gel Vamos a poner Espada por aquí Perfecto Espada por aquí Por aquí Muere slime Muere Muere Perfecto Vamos a agregar Más antorches Para que Ahora sí que ¿Qué es esto? Ahora sí Ya lo maté Ok Vamos a poner Nuestro Encerca del banquito Perfecto Ahora sí creo que ya Muy bien Y ya tenemos antorches Me quiero preguntar Si se pueden hacer cofres Pero creo que no ¿Verdad? Para guardar mis cositas Bueno ya Este fue el capítulo De Terraria Espero que les haya gustado Y pues nada más Yo soy Lecurco Que el Speed Force Los acompañe Nos vemos Hasta la próxima Adiós